El Ministerio Radial, Dios está a las puertas. Una visión que nace del corazón de Dios y ha sido puesto por la gracia del rey en las manos de Oseas y Mayra Javier. Dios está a las puertas. Fueron los elegidos del padre para ser pastores de este hermoso ministerio. Por este motivo, te invitamos a que nos acompañes. Trae a un amigo y juntos demos gracias a Dios por esta gran bendición. Invita Ministerio Radial, Dios está a las puertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!